Azul, 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 azul Azul son tus ojitos, quien los pudiera robar Azul son tus ojitos, quien los pudiera robar Quiero, 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 quiero Que me dé una miradita Quiero, 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 quiero Que me dé una miradita Y un pesito de tus labios Y esa boquita rojita Y un pesito de tus labios Y esa boquita rojita Me despido, me despido De esos ojitos azules Me despido, me despido De esos ojitos azules Siempre los recordaré Cuando se aparten las nubes Siempre los recordaré Cuando se aparten las nubes Me despido, me despido Pero pronto volveré Me despido, me despido Pero pronto volveré A esos ojitos azules Siempre los recordaré A esos ojitos azules Siempre los recordaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!